Es que ya esta grabando, no? Esta grabando Creo que no se me oye tanto Como el juego ¿Se oye el juego? A ver Vale Si se oye, si se oye Y hoy os traigo Creo que no se puede No, 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 no No quiero jugar esto A ver si no puse el teclado Ya no quiero jugar con el teclado Vale No, joder Perdón Creo que puedo Jugar simplemente con el triángulo Vale, creo que si puedo eh Así que bueno, vamos a jugar Hoy Es un juego Un nivel Un nivel que salio de nuevo Que ya tenia bastante que salio pero De 6 pipollas Y es este, esta Y lo jugaré En modo hardcore, por fin Pero si, nuestro de todos tío Vamos a jugarlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué está jugando ese amigo Pero bueno Espero que sus videos no cuene como la mía Creo que Bueno, conmigo está bien Tataata Mierda Por eso soy tonto, soy tonto, tío, perdón. Bueno chicos, es un juego más relajante que el de Hawk, porque el de Hawk ese sí me acojonaba más. Y ya mañana subiré el de Hawk, supongo, o tal vez no. Y ya... te juro que tenía un problema ya en el corazón cada vez que levantaban feo. Estaba muy caliente y todo aquí. Es como un... si yo algo me estoy acamando, ¿sabes? No sé. Era muy cedo y todo. Iba a morir ya. ¿En serio? Sí, voy a morir ya. Mira, atrás ese sobre iba ahí. No, ni de coña va a sobrevivir ahí. ¿Sabes qué? Mira, ¿cómo iba a pasar? Espérame, tengo que ser algo. Vale, ahí estamos, eso es lo que quería hacer. Vale, me voy a pasar el final. Porque sí, vamos a recorrer. Tengo que pasarlo, si no, no me voy del vídeo. Si no, no me voy del vídeo. O tal vez sí, después me lo pasaré bien. No me voy del vídeo, pero bueno. Tiempo que no juego a esto, eh. Hostia, Dios. Tiene espacio de este juego, la verdad. Tengo que concentrarme, si no, no voy a morir. Como tonto. Espero que no me agarre. Espero, eh. Pero ya se me agarra, ya no importa. Podemos irles a ustedes. Y os idme si queréis vídeos del Fortnite. Mirad, soy gilipollas. Si queréis vídeos, perdón. Si queréis vídeos del Fortnite o algo así, yo lo haré. Con costa de me digáis. Porque si no... Si no, no. Por lo tanto, se habla como español a veces. Yo en realidad soy mexicano, pero... Yo sí, luego hablo así porque... Yo soy exombrado a que... A ver, pues, youtubers como Greg. Que suben vídeos, así. Y tienen ese tipo de idiomas, ¿sabes? Como... Espero que no dicen eso, pero espero que... No sé, tío. No me acuerdo. No sé, no me acuerdo. Esa que... Ahí nos... Con esos dos ya... Dos toques que nos dieron, ya fuimos perdidos, la verdad. Con esos tres toques que nos dieron, ya fuimos perdidos. Con esos cuatro toques que nos dieron, ya fuimos perdidos. Con esos cuatro toques que nos dieron, ya fuimos perdidos. Porque estos juegos... Ese es muy difícil, creo que lo debo ver. Es más difícil de lo original. Madre mía. No sé cómo lo estoy haciendo, la verdad. Joder Esto va a ser imposible Voy a romper algo Lo voy a pasar después Ya me lo ha pasado Pero es que girarme No, la verdad es que no Me lo voy a tratar de pasar después en modo hardcore Pero si no puedo ya Voy a intentar pasarlo en modo normal y ya está Porque si no Nunca voy a poder Igual normal es muy difícil la verdad Es bastante difícil Aquí creo que veis La diferencia Lo primero es lo mismo Casi siempre De hecho es lo mismo Nada más que ven Hay menos Escojitas Voladoras Esos pinchos Hay menos Y los raros Pero bueno chicos Perdón Perdón Tengo retrasado aquí Y vamos a ver Bueno Es lo más fácil que la dama Así que No es lo que pasa ¿Sabes? Perdón Lo hacen Filipaya la verdad oh yes oh yes oh yes 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 mata paca siapa yang mata coba coba vale se mata así normal normal oh toque oh uy toon oh yes oh yes me echo un pedo y ya valio madre pfff perdón prometo no ser tonterías yo nunca lo vuelve a hacer joder mierda no voy a dejar esa de aquí porque me quedo aquí voy a hacer todo mejor pero bueno holy shit holy shit holy shit no 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 seas así no seas así por favor no quiero parar aquí pierdo aquí y rompo el mando rompo el mando no es broma no 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 Vale, eso es lo típico Madre, que me va a matar Que me mata Ayúdenme, por favor Ayúdenme No podrás comerme Eh, eh, no me comió Vale Te gané, hijo de puta Diez monedas La verdad he ganado más Pero bueno La verdad fue muy aburrido La verdad Pero no tenía nada Nuevo que hacer Así que Nos vemos mañana O tal vez en 5 días La verdad No lo sé Y os quiero mucho Y bye bye Y un besito en siempre sucio Perdón Perdón, eso no tenía que decirlo Adiós